Ah, todos los días llegué a la cama echado, sin dándome el abetecito en el tatuaje, sin moverme apenas, sin comer. Sí, no he probado, tío. En el microondas, la hamburguesa, tío. Que menos la sartén, ¿no? No siempre. No siempre, pero ahí va a ser. Ah, aprobado. Él ha dicho, al decirle, ha dicho que no sabe de qué están hechas. Así que no te va a discutir que sea de plástico. A él le gusta hablar de plástico porque se va a comer. Si te gusta. Me dicen, qué asco. Las carnes del McDonald's, las carnes de rata, qué asco. Bueno, tío, pues me gusta la carne de rata, ¿qué querés que te diga? Sí. 1096, por hombre, también me he hecho hamburguesas en pan cristal, con su huevo frito, cebolla frita, dos carnes, lechuga y no tiene comparación. Anto en 9393, pero de plástico es alado en uno. 1096, pero por eso he dicho por 3 euros y minuto y medio, ¿qué más quieres? Claro, pero los grandes supermercados y todo eso, ya toda la mierda que van a empezar a traer por cosas de eso. Anto en 9393, que te saca de la purosí, pero por 3 euros me cojo 3 en el burger de un euro. Ya si quieres comer. 1096, sabes prácticamente igual, ¿saben? Sí, ya quieres comer. Yo he visto un vídeo de un tío hacer un filete en una máquina, ¿eh? Usaría un filete. Pero un filete que, vamos, que tiene una pinta de, vamos, de restaurante. Y salí de una máquina. ¿Pero lo has visto? ¿Tú has visto el del filete? Me decían a mí cuando alguna vez las he comprado, jejeje. Pero tú la... Hay 9393 set-puzz fallinos, pero las de aquí del Carrefour son una mierda. Pero alguien... Perdón. Perdón por el eructito. Me está entrando muy bien el duro. Pero alguien ha visto el vídeo que hay en internet de un pavo. En una entrevista que hace un filete con una máquina. Pero un filete... Que lo cocinan y todo, ellos lo comen ellos. Gracias. 9393 set-puzz te vas a desinflar como un globo roberto. Ja, ja, ja. Me siento así involuntario. Es que no ha sido que yo lo haya querido echar. Si es de que yo lo quiero echar, me lo guardo. Me lo aguanto. ¿Pero qué has quitado el eructito o qué has quitado lo de la carne? Es que has dicho que has quitado lo de la carne.